En cuanto a lo que tú estabas comentando, yo tengo muy presente y se grabó en mi alma como si fueran letras de oro pero con fuego. Un comentario que hace un investigador o un científico de la mente y del alma humana, me refiero al psiquiatra suizo Carl Jung, justamente cuando él aborda, como tú estabas comentando, el tema o la esfera de la relación de pareja. Él plantea lo siguiente, se los comparto. Él dice que así como en la química, cuando un elemento se une a otro elemento diferente, finalmente se mezclan, él plantea lo siguiente, de esa mezcla o de esa unión sale un tercer elemento o una tercera fuerza. Y eso justamente yo lo traslado al tema de la relación de pareja. Cuando un hombre y una mujer finalmente crean esos puentes para establecerse firmemente en cuanto a la experiencia de la relación de pareja, ya no es tanto entonces uno u otro, ya es una fuerza nueva. Y a esa fuerza nueva es a lo que llamamos la relación de pareja, que es la unión de esos dos, de esas dos presencias. Y efectivamente lo que resulta de esta unión puede ser en alta vibración. Es decir, a partir de ahí van construyendo experiencias, vivencias, proyectos, anhelos, deseos, que van encaminados a acercarse cada vez más a experiencias de paz, de confianza, de felicidad, escalar en el plano terrenal, asimismo escalar en el plano del alma o en el plano del espíritu. Pero definitivamente esta no es la única vía que se abre como camino para una pareja. También está otra vía, otro camino, que es no de alta vibración, sino lo opuesto, baja vibración, que es el descenso. Es decir, también hay parejas que cuando finalmente crean esos puentes de alianza y surge, decíamos, esa fuerza, no les conecta hacia elementos superiores, sino todo lo contrario. Peleas, desconfianza, desilusión, traición, tragos amargos, ramalazos, o sea, todo, todo más menos con esas características. Y es ahí entonces donde, partiendo de esta premisa, llegamos a una comprensión que la relación de pareja, aquellas personas que viven ese momento, no es cualquier cosa. Porque eso puede traspasar sus emociones, su mente, y literal tocar lo más profundo de su ser o de su propia alma. Ya sea hacia arriba, es decir, como experiencias plenas, como experiencias de crecimiento o hacia abajo. Experiencias de dolor, de desilusión, que en algunos incluso casos, suficiente una experiencia de adversidad, una experiencia dolorosa, ahora sí para que en lo individual, o en ocasiones también a nivel de pareja, literal, se estrellen. Y es a partir de ahí donde algunas personas se pierden emocionalmente, donde ya entran en un círculo de desilusión, de amargura, de enojo, de desconfianza, ya no solamente en cuanto al tema de la relación de pareja, sino incluso ahora a la vida misma. Es decir, a lo que quiero llegar es, lo que ocurre en la relación de pareja no queda solo en la pareja. Eso trasciende y toca todas las áreas de la vida. Por esa razón, yo sostengo que cuando una pareja se está construyendo, está conectándose en cuanto a esos valores más elevados, eso al mismo tiempo se va a reflejar en sus proyectos, en su economía, en su propia salud, en las cuestiones materiales. Eso es definitivo. Es decir, no podemos separar de cómo está la pareja, como en la relación, a cómo están sus proyectos. En lo personal, encuentro una relación muy estrecha entre una y otra. Si la relación de pareja está mal, lo más seguro es que áreas de la vida también están mal. Si la relación de pareja está bien en las áreas de la vida, diferentes terrenos, lo más seguro es que vayan bien. Vean ustedes, amigos y amigas, lo trascendente, lo valioso, que es la experiencia que estamos comentando de relación de pareja. Por eso es que no podemos verlo con ojos de simpleza. No podemos abordarlo como algo, hombre, sin importancia, como algo menor, como algo secundario. Claro que no. Resulta ser la columna o una columna que nos conecta con todas las áreas de la vida en lo terrenal y también nos conecta con la vida del alma a nivel espiritual. ¡Gracias!